Juan Saavedra, presidente de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, fue el ponente de excepción en la última reunión celebrada por Tertulia XV en Manzanares. La Sala Noble de la Bodega Vinícola de Castilla acogió este acto en la tarde del jueves 3 de febrero. Saavedra abordó en su ponencia, entre otros asuntos, el papel de la justicia y las últimas reformas de la legislación llevadas a cabo para dar pie posteriormente al debate con los miembros que componen Tertulia XV. Pues yo tendré que hablar un poco de todo en relación con la justicia, claro, no voy a hablar de otros temas que además ni conozco ni tendría autoridad para ello. Bueno, pues trataré un poco todos los temas, desde el Tribunal Supremo, la justicia, los jueces, en fin, todas estas cosas. Más que nada para abrir después el debate, que es una tertulia, pues entonces para hacer realidad lo que en realidad es el objetivo de la intervención o de la introducción, que es después tener que tenga lugar la tertulia con los miembros de la tertulia. El presidente de la Sala Segunda opinaba también que no suele ser agradable para los ciudadanos el contacto con la justicia, pero afirma que en un sistema como el nuestro se trata de una cuestión de necesidad más que de cercanía. Yo creo que quien tiene que acercarse a la justicia, pues, en fin, yo creo que para nadie es agradable o es especialmente estimulante, ¿no? Pero bueno, la justicia está ahí y, en fin, en un sistema como el nuestro y en un orden civilizado, pues hay cosas que hay que arreglar o que tiene que arreglar y tiene que decidir la justicia. Y por ello, más que de cercanía, se trata de necesidad muchas veces. De igual forma, el magistrado apuntaba que actualmente se encuentran inmersos en la aplicación de la última reforma del Código Penal, que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010 y que a su juicio está suponiendo una situación de cierta estabilidad. Asimismo, está pendiente la aprobación por parte del Ministerio de Justicia de la nueva ley de enjuiciamiento criminal. En cuanto al Ministerio de Justicia, sí tengo que subrayar que, claro, que la reforma que está pendiente es la de la ley de enjuiciamiento criminal, en concreto, lo que afecta a la jurisdicción de la que yo me ocupo, que es la jurisdicción penal, y que confío en que, bueno, pues esta reforma vaya hacia adelante. No sé si en esta legislatura o se pospondrá para una legislatura posterior. Sobre todo la reforma del recurso de casación, que es lo que nos afecta a nosotros principalmente. Esta última reforma del Código Penal ha traído consigo un endurecimiento en cuanto a los delitos sexuales, como la corrupción de menores y de la propia responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero ha supuesto también una disminución de las penas en cuanto a los delitos por tráfico de drogas. Saavedra añadió que primero habrá que asimilar esta nueva reforma y posponer otras posibles modificaciones. En algunos aspectos sí lleva consigo un endurecimiento en materia de delitos contra la libertad sexual, en materia de corrupción de menores, incluso la propia responsabilidad penal de las personas jurídicas, y en fin, y otra serie de cuestiones. Sin embargo, hay otros tipos delictivos que tienen una disminución en la penalidad, como es el tráfico de drogas, por ejemplo. Por ejemplo, ya saben ustedes que los tipos básicos de notaria importancia de nueve se ha bajado a seis años. Quiero decir que, bien, si en líneas generales podemos hablar de endurecimiento, pues sí, hay algunos aspectos que se ha endurecido la legislación, como también la exigencia de nuevas conductas delictivas, sobre todo en materia de delitos económicos y delitos contra el patrimonio. En fin, y en época de crisis, pues muchas veces parece que lo más fácil es recurrir a ello. Entre los tertulianos que tuvieron la oportunidad de debatir sobre este tema con el ponente se encontraban distintas personalidades del mundo de la justicia, como el presidente de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, Ángel Calderón, la presidenta de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, María Jesús Alarcón, su antecesor en el puesto, José María Torres, o el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Jesús Caballero Kling. Cabe destacar que Tertulia XV es una asociación que se reúne todos los primeros miércoles del mes para debatir temas de actualidad, celebrando sus actos en su sede habitual dentro de las instalaciones de vinícola de Castilla de Manzanares. Esta asociación también concede un premio anual dotado con 12.000 euros, destinado a instituciones benéficas y aportado por esta importante bodega manzanareña y por la empresa Miguel Bellido Sociedad Anónima.